Bien, entonces, para que no se empape, todo en bolsas. Yo he hecho las fotos, como os comentaba, con el flash, sincronizándolo por cables. Vamos a ver, si no vas a sincronizar a alta velocidad, no hay problema, salvo el engorro que es tener cables en el suelo y que uno se tropieza. Yo antes me he tropezado, había puesto un difusor con un folio, se ha caído el flash, se ha empapado el folio y el folio se ha quedado inutilizado. Ya no se podía usar como difusor. Con lo cual, los cables presentan también un engorro, que es el engorro de que no los ves muchas veces porque estás fijándote en otras cosas, en la combustión y no sé qué. Te enganchas y va el flash al suelo. El flash se moja, bueno, en este caso te das cuenta rápidamente, lo secas y no pasa nada. Pero, por ejemplo, el folio se ha inutilizado, ya no lo podía usar difusor. Si no hubiera tenido más folios, no lo hubiera podido hacer. O si no hubiera tenido el difusor este grande, no hubiera podido tener ningún tipo de difusor. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el cable es barato y se puede usar para el principio. Pero en cuanto uno pueda, tiene que intentar sincronizar los flashes o bien con el sistema nativo que tenga tu cámara de sincronización. Yo sabéis que tengo el flash propio de Canon, pero solo tengo uno. Entonces, solo puedo sincronizar este inalámbricamente por infrarrojos. Este otro, que ni siquiera sé de qué marca es, y es del año de la Polka, no existía todavía la fotografía digital, pues ese no se puede sincronizar más que con células fotoeléctricas y no funcionan bien cuando hay mucha luz, como ahora. Entonces, lo mejor es intentar conseguir la sincronización de flash inalámbricamente. Existen los Power Wizard, estos, que usan los fotógrafos de bodas y de estudio, que sincronizan los flashes evidentemente sin cables. No sé si va eso por radiofrecuencia, me parece. Yo no sé aquí en la naturaleza el resultado de eso. Supongo que será perfectamente óptimo. No creo que haya problema. José Ruiz pone el defecto de que si estás cerca de una base militar o estás cerca de algún lugar en el que se eliminan las frecuencias, pues no te funcionan. Yo, por ejemplo, en las fotos estas que he hecho de contralud de por la mañana, estoy al lado de una base militar. Pues no sé si hubiera podido usar radiofrecuencia. Posiblemente estén eliminadas para evitar... No lo sé, no tengo ni idea. El caso es que por radiofrecuencia se puede. Lo que pasa es que, claro, cuesta un bastón también. No sé qué cuesta más, si los infrarrojos o la radiofrecuencia. Deben estar a la par la radiofrecuencia. Hay cacharrines de distintas marcas. Yo no sé, los he visto de Fotix también, de Power Wizard. Hay varias marcas, ¿no? Y lo único es asegurarse de cuando uno va a comprar el emisor y los receptores, porque va un emisor que se pone en la zapata de la cámara y los receptores que van en cada flash, al comprarlos, pues hay que asegurarse que funcionan sobre todo a alta velocidad en la cámara que tengamos. ¿Por qué alta velocidad? Porque yo ahora, por ejemplo, si quiero hacer esta fotografía a F8, F8 para que me salgan las flores, pero para que el fondo me salga desenfocado, evidentemente lo tengo que hacer a ISO 100 para que no me coja toda la luz que está saliendo del contraluz, que es una barbaridad, y posiblemente tenga que hacer la foto a uno partido por 400. O imagínate que hay aire, ¿no? Entonces, si no tienes sincronización a alta velocidad en los flashes, estás vendido, ¿no? Y luego pasa una cosa muy curiosa en los flashes. Cuando tienes sincronización a alta velocidad, el destello del flash, pues es una birria. El destello que pega es una birria e ilumina muy poco. Muchas veces necesitas no solo un flash para la misma iluminación, ¿no? A lo mejor para el contra, yo a lo mejor necesitaba, en vez de un flash, necesitaba dos. Y tenerlos mucho más cerca. ¿Por qué? Porque sincronizando a alta velocidad, el destello que da de flash es muy pequeñito. Eso no da el destello. O sea, tú le dices a toda potencia. Y es mentira, ¿no? No te da a toda potencia. No sé realmente lo que te da el destello, pero no te da a toda potencia ni mucho menos. Porque va muy rápido, no lo sé. No tengo ni idea, pero no le pega un castañazo ahí al flash como lo pega cuando le das a toda potencia, ¿no? Eso, bueno, pues posiblemente, no sé si acabarán solucionándolo las marcas, ¿no? Pero bueno, bien, pues eso, que necesitaremos posiblemente una sincronización inalámbrica. Eso es importante. Voy a ver si encuentro algún otro motivo. Voy a intentar a ver si se puede conseguir algo con esos dientes de león que había ahí. A ver si los puedo alinear de alguna manera. El fondo es bastante caótico, ¿no? Tenemos el planturrio este aquí, que ahora mismo no sé lo que será, y luego tenemos flores amarillas detrás. Una cosa, nunca arranquemos nada, ¿eh? Nunca maltratemos la naturaleza, ¿no? Porque de lo que se trata no es de adecuar la naturaleza a nuestra fotografía, sino de captar en la naturaleza con nuestra fotografía lo que hay, ¿no? No se trata de decir, bueno, pues voy a hacer una foto a esas orquídeas y quiero hacer la foto a una. Como me molestan, pues arranco al resto, ¿no? Pues no se trata de modificar eso. Si hay composición, se hace, y si no, pues se disfruta la naturaleza, ¿no? Gracias. Gracias.